Principalmente muy contento por el trabajo que estamos haciendo en equipo. La verdad que ayer hicimos un gran esfuerzo, se consiguió la victoria ante un rival que a la cual está necesitado de puntos. Y bueno, sabía que no iba a ser un rival fácil, pero bueno, gracias a Dios pudimos conseguir los tres puntos y seguimos escalando, que es lo más importante. Para un delantero siempre es importante marcar, pero bueno, lo dije a principio de año, no importa quién haga los goles, sino que si anciano logre triunfos, se mentaliza en conseguir cosas importantes. Y eso es lo más importante, así que hay que seguir y darle para adelante. Y nada, seguir confiando, seguir teniendo fe en el equipo que tenemos. Necesitamos de todo, estamos haciendo un gran esfuerzo, así que nada, pensando en lo que viene. Haber conseguido una victoria es sumamente importante, sabiendo el rival que tenemos el próximo partido. Y siempre es bueno seguir creciendo como equipo, yo creo que ayer se mostró, se vienen haciendo bien las cosas. Así que nada, con la mentalidad positiva, necesitamos de toda la gente que siga apoyando, que no se contagie de la mala vibra, de la mala energía, porque Cienciano necesita de toda la gente. Tenemos que pensar de que se viene haciendo un trabajo muy grande, de mucho esfuerzo, de partidos muy seguidos. Y nada, estamos a la altura para seguir creciendo como equipo, que es lo más importante. Yo hoy por hoy pertenezco a Cienciano, voy a luchar y voy a dejar todo, como lo vengo haciendo en cada partido, por esta camiseta. Sabemos que es un rival a la cual está necesitado de puntos. Yo tengo una historia detrás de ese equipo. Pero bueno, yo hoy por hoy estoy contento en donde estoy y voy a dar lo mejor de mí para tratar de conseguir los tres puntos.